Bienvenidos a un nuevo video, observemos el siguiente ejercicio que ahora es cuando el reloj marca los 5 cuartos de la mitad, de la mitad o sea por un medio del cuádruplo por 4 de las 6 AM este es el planteamiento del ejercicio, son productos sucesivos observemos que esto es un solo término que me está indicando una multiplicación y a su vez una división entonces podemos decir, simplificamos este 4 con este 6 dividido 2, este 6 me convierte en 3 y nos quedaría 5 por 3, 15 ¿Qué horas son? Las 15 horas, es decir, las 3 PM espero que te haya quedado claro suscríbete, hasta la próxima darle like ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!